Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Cruz Azul perdería fichaje por culpa del Toluca. Parece que el delantero Robert Morales sí llegará a la Liga MX, pero no de la mano de Cruz Azul como originalmente estaba contemplado, pues han surgido noticias en Sudamérica de que el equipo interesado en los servicios del delantero sería el Toluca de Nacho Ambriz. El delantero de Cerro Porteño despertó el interés de los Diablos Rojos del Toluca que, de acuerdo con información de ABC en Paraguay, su destino sería con el conjunto Escarlata, que se encuentra sondeando la situación de la Pantera. La Pantera Morales tiene contrato hasta 2025, sin embargo, saldría del equipo paraguayo desde este mismo verano. Y es que a Toluca le urge un delantero luego de las salidas de Camilo Zambezzo y Carlos González, quien ha sido fichado por los solos de Tijuana. Cruz Azul le había seguido la pista de Robert Morales desde 2022, pero no había avanzado en las negociaciones pues dieron prioridad a otros jugadores. Así que la máquina celeste estaría por perder otra de las opciones de refuerzo para la delantera de cara a la apertura 2023. Robert Morales consiguió 5 goles en el torneo Apertura del Fútbol Paraguayo, una cifra importante para un jugador que busca volver a su nivel luego de que se recuperó de una lesión de ligamento cruzado en la rodilla derecha. Por otro lado, Ignacio Ambriz habló de los fichajes y apunta a destacar en la apertura 2023. Para Nacho Ambriz, la idea de fichar jugadores jóvenes es volver a mostrar la idea futbolística del Toluca, pero con mayor dinámica y agresividad. Así lo consideró el entrenador de los diablos que habló de la llegada de Mauricio Isáis, Juan Pablo Domínguez y Jesús Piñuelas. Hemos tratado de traer gente joven para tener una mejor dinámica, una mejor intensidad de lo que me gusta tener tras la pérdida de la pelota. La verdad que me han sorprendido porque pareciera que ellos ya venían entrenando con nosotros y siempre lo aplaudo por la actitud y las ganas de prepararse bien. Ahora lo que queda es seguir trabajando, aprovechar los partidos de pretemporada para que el inicio del torneo sea muy bueno, dijo. El entrenador de los diablos advirtió de la importancia de hacer respetar la cancha del estadio Nemesio 10 como ocurrió en el clausura 2023, que fue clave para que los diablos pudieran meterse en cuarto lugar. Pareciera que falta, pero van transcurriendo los días y ahora vienen los partidos de preparación. Hay que aprovecharlos, meternos en el mejor ritmo. Creo que la idea que queremos es otra vez ser agresivos en nuestra cancha, no perder en nuestra cancha, ser muy regulares de cómo lo fuimos el torneo anterior que nos permitió meternos entre los cuatro primeros lugares, hoy otra vez lucharemos por eso. Y después, es ir partido a partido para mejorar, señaló. Quedamos en deuda. Por otro lado, Nacho Ambriz reconoció que aún tiene una deuda con la afición del Toluca luego de que no ha podido ganar el título de liga, pese a que se han quedado cerca de lograrlo como en la final de la apertura 2022. Siempre el que no logres los objetivos quedas como en deuda, pero también debo decirlo, la afición siempre nos ha apoyado, ha dado la cara por el equipo. El equipo siempre ha tratado de hacerlo de la mejor manera para poder darles esa onceava que tanto queremos. Es decir, que el equipo va a seguir dando lo mejor de sí, demostrando en la cancha que va a jugar bien al fútbol, que va a defender los colores a muerte y en esa parte. Quédense tranquilos, que vamos a pelear para volver a estar en una final, externo.